La frase central de hoy la dijo el presidente Mauricio Macri. Tenemos los impuestos más altos del mundo. Hay que bajarlos. Estamos todos esperando. Adelante y suerte. Adelante y suerte, exacto. Y esta es la imagen central del día. El Papa Francisco firmando una camiseta del acto de Moyano en la Basílica de Luján. En un rato te contamos todos los detalles de esta firma. Y el Papa sabía o no de exacto en la Basílica. Sabía. Sabía. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Quedate viendo TN Central y escuchando TN Central porque hoy hay muchos audios. Subí el volumen porque hoy hay mucho para escuchar. De mucha gente. Empezó TN Central. Y hoy en TN Central, la patria es el otro y los archivos son míos. Enseguida te contamos de este hallazgo increíble. Néstor Kirchner se quedó tal vez con el documento más importante de la historia argentina. Tiene que ver con 1810. Enseguida te lo contamos. Y además, los audios del Barra, que no se puede nombrar por orden judicial. Pero te vamos a contar y vas a escuchar su voz. Son audios que comprometen a Pablo Moyano, que mañana declara ante el fiscal. Enseguida. Estamos con Rodrigo Alegre, que tiene una información urgente. Sí, Lu, a ver, la Cámara del Crimen, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, la Sala 4, en verdad, confirmó hace un par de horas nomás el procesamiento contra la cúpula del Sindicato de Camioneros. Estamos hablando del secretario tesorero, el secretario de Fiscalización de Control y Aportes Contributivos, el tesorero del Club Atlético Camioneros, todos ellos procesados por una confirmación de la Cámara por el delito de extorsión y asociación ilícita. Esta causa arranca en diciembre del 2017, cuando Nancy Pastorino, titular de la empresa Expreso Pontevedra, denuncia que le pidieron cinco cheques de 100 mil pesos para el Sindicato de Camioneros. Ella gira los cinco cheques, pero antes de que se cobren los últimos dos, hace la denuncia y se frena y se denuncia la maniobra. Uno de los cheques por 100 mil pesos terminó en la cuenta del Club Atlético Camioneros, Deportivo Camioneros. ¿Por qué había terminado en un cheque de una empresa de logística? ¿Termina en un club? Es lo que se pregunta la justicia, es por eso que se arma una causa, por asociación ilícita, extorsión. Hay también una cuestión de malversión de fondos, porque claramente no podía terminar un cheque de Expreso Pontevedra en una cuenta de un club con fines sociales. Y hoy la Sala 4 confirmó los procesamientos que en su momento había dictado la jueza Vilma López, con una instrucción del fiscal Martín López Perrando. Así que una mala noticia para la cúpula de Camioneros. Pero mira, así denunciaba en audios de WhatsApp Nancy Pastorino, la dueña de Expreso Pontevedra, a los titulares del sindicato de Camioneros. A ver. Hola. Sí, buen día. ¿Quién habla? Sí, buen día. Mi nombre es David. ¿David qué? David Tamola. David Tamola. Estamos de parte de Mario Villalba. Ok. De acá de Central. Sí. La está esperando desde hace un par de semanas que venga, porque se comprometió que iba a venir. No, no, no. Yo me comprometí que iba a venir, iba a ir el día viernes 2 de la tarde. Sí. Bueno, yo te dije, bueno. Cuando va a entrar me dice, ¿vino Pontevedra? Le digo no, no vino. Entonces llamalo ya. ¿Cuál es? Pero, a ver, ¿cuál es el problema que tienen con Pontevedra? Pues así le digo a mi abogado que vaya él. ¿Cuál es el problema que tiene con Pontevedra? La verdad que ni idea. Yo hago lo que me mandan a hacer. Me dijeron que la llame y que le pregunte si va a poder. Bueno, yo te digo, me llamaron, me apretaron, me sacaron cheque y a mí me citó, ustedes lo depositaron con el sello del sindicato y a mí me citó el Ministerio de Seguridad. Y entonces yo tuve que decir, ¿por qué deposité esos cheques? Porque ustedes tienen las cuentas, no embargadas, las están observando. Cada cheque que a ustedes le entra del sindicato... Eso que me explica a mí, yo no tengo ni de menor idea. Tiene que venir y explicárselo a las personas que la... Yo no tengo deuda con el sindicato, no tengo que ir a explicar nada. Bueno, yo le transmito lo que me dijeron que le diga. Que si no viene, lamentablemente vamos a tener que hablar con los dadores de carga y cortarle el aguro. Bueno, estábamos escuchando ahí a Nancy Pastorino, que es la dueña de una empresa que le dio plata a Camineros a cambio de una supuesta paz que no fue tal y que después se animó a denunciar. Se está perdiendo el miedo a denunciar los supuestos aprietes del sindicato de Camineros. Este es el primer audio que vas a escuchar vinculado al sindicato de Camineros. Tenemos más. Mañana Pablo Moyano, alias El Salvaje, va a declarar el indagatorio en la causa por la asociación ilícita en Independiente. Y tenemos audios con ese hincha que no se puede nombrar. Con el señor de la barra. Con Moyano. Con Moyano, que no podemos nombrar todavía. El juez no volvió de vacaciones, con lo cual no fue para atrás con su orden judicial. Pero hay audios de Moyano con... Barras, donde se habla del salvaje, donde se... Son increíbles los audios. Son sobre todo impresiones. Porque desnudan la vinculación de la dirigencia de Camineros y de Independiente, porque Hugo y Pablo son residentes y vice, entiendo, de Independiente, con la barra brava. El propio señor Carzoglio, sensuroglio, le pusimos nosotros, que no quiere que nombremos al señor... OV... Polaco. Polaco. Dice que OV Polaco fue parte de la asociación ilícita y él fue chofer de Hugo y Pablo Moyano. Y los audios, vas a ver, quedan desnudos. Pero eso... En un ratito. Ahora, Marcela Pagano. Se viene el repaso financiero y tenemos que pensar que es el último día del mes. ¿Qué pasó con el dólar? Terminó perforando el piso de los 37 pesos, algo que el mercado financiero local pensaba que no se iba a dar. Terminó el mes en 36 pesos con 98 centavos. Hoy se hundió 80 centavos la cotización. Y en lo que va del mes, en un mes perdió el 11% de su valor el dólar. Por primera vez en mucho tiempo, cierra un mes completo de estabilidad y además de un dólar que terminó a la baja. Y hay que decir que desde principios de septiembre no se daba una baja tan importante. Acordate que a comienzos de mes el dólar estaba en las entidades financieras para el pequeño ahorrista en torno a los 42 pesos. ¿Qué dicen? En el Banco Central empieza a surtir efecto la nueva política monetaria. Y también vinculada a la nueva política monetaria que tiene tasas de interés elevadas, se está dando de nuevo el efecto del carry trade. ¿Qué era esto? La bicicleta financiera, como decimos acá en el mercado financiero local. Básicamente fondos comunes de inversión que vienen, llegan con sus dólares, los venden, a cambio de eso reciben pesos. Con esos pesos apuestan a alguna inversión que dé una rentabilidad con una tasa de interés elevadísima. Después de un tiempo cobran ese interés y vuelven a comprar dólares, apostando por supuesto a que el dólar va a estar estabilizado y que no va a tener variaciones bruscas en un mes. Todo eso se está dando en el mercado financiero local en donde también tenemos que hablar de inflación. Las consultoras están hablando de que octubre cierra finalmente con una inflación del 6% y los aumentos siguen teniendo un cronograma bastante importante de incrementos de aquí a fin de año. Estamos hablando también de incrementos que alcanzan a la salud. El sector privado, las prepagas, consiguió un 8,5% de aumento que se va a aplicar en diciembre. Y este sector, el de las prepagas, acumulará entonces una suba del 41% y 5 subas en lo que va del año. Aún así dicen que van a terminar por detrás de la inflación. Claro, las proyecciones se hablan de un 48% de punta a punta. Así que en enero y en febrero habrá nuevas revisiones. La web periodismo y punto punto com escribió, publicó una noticia que redactó la periodista y investigadora Alicia Panero con este título. Néstor Kirchner se apropió del documento más importante de la historia argentina y el título no es exagerado. La nota de Panero cuenta que según el propio boletín oficial de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, el 30 de enero del 2002, primero compra a un dirigente muy conocido que murió, Eduardo Luis Dualde, que fue secretario de Derechos Humanos durante su presidencia y la de dos de su mujer, Cristina, documentos que realmente son de los más importantes de la patria. Son las actas constitutivas de la Revolución de Mayo. Fíjense, esto está en el propio boletín oficial de la provincia de Derechos, en ese momento generó un conflicto, que era un poco lo que buscaba era capitalizar, mejorar la documentación que tenía el Archivo General de la provincia. Y ahí dice, la subsecretaría de Cultura propicia la aceptación y agradecimiento a Eduardo Luis Dualde, que después fue secretario de Derechos Humanos de la Nación, y les decide pagarle 250 mil pesos. En el momento en que se hizo, porque ese decreto... El 30 de enero del 2002, eran dólares. Sí, exacto, pesos eran igual a dólares. Pero que pasa un tiempo después, el propio Eduardo Luis Dualde aparece en un decreto, pero como donante de material, el que estamos contando, bienes históricos. Escuchá. Escuchá esto, porque es increíble. Las actas capitulares, desde el 21 hasta el 25 de mayo de 1810, y el manifiesto del Congreso a los Pueblos de 1816, entre otras cosas. Hay más cosas, pero estas dos son las que... O sea, las actas del Cabildo de mayo... Y se le agradece. Sí, lo que pasa es que primero dice que se le paga a Dualde, Eduardo Luis Dualde, como le decían en el kirchnerismo, Eduardo Dualde bueno. Bueno, sí. En el kirchnerismo le decían así. Y después, que finalmente Dualde lo dona. Ahora, en este segundo decreto que publica periodismo.com, en una nota de Alicia Panero, en este segundo decreto, no dice qué pasó con esos 250 mil pesos, pero esto es menor en relación a lo que supuestamente se compró, se recibió de una donación de Santa Cruz. Las actas con las que se creó, de alguna manera, quedó asentada en nacimiento de la patria. En el manifiesto del Congreso de los Pueblos de 1816, la casita de Tucumán. ¿Esto qué pasa? ¿Cuál es el punto de esto? Hay más cosas. En principio... Receta, una receta firmada de José Ingeniero, mirá. Sí, todavía falta determinar si esto efectivamente está hoy ahí en el archivo. No está en el Archivo General de la Nación. Hay un misterio. Exacto, hay un misterio sobre eso. No está en el Archivo General de la Nación, no está en el Cabildo. Lo están buscando en el Archivo General de la Nación. Sí, pero en principio no está. No está en el Cabildo. No está en el Cabildo y no se sabe, no hay certeza, por lo menos no se la dieron a la periodista que hizo esta nota, sobre si está o no en el Archivo General de la Provincia. Lo llamativo de esto es, parece que tiene una obsesión con los documentos históricos, que ya veníamos del manuscrito... El prontuario de Hipólito Urigoyen, que Cristina Kirchner había dicho públicamente que lo había donado o que se podía ver, perdón, no lo había donado, que se podía ver en el Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada, y contamos que al otro día fue parril y dijo, esto no se puede mostrar acá, se lo llevó. ¿Dónde apareció? En la Casa de Calafate de los Kirchner. Ahora lo que cuenta Panero... También está la carta de San Martín O'Higgins. Sí, dicen en el cristinismo que eso se le regaló un presidente importante. Vamos a ver. Lo que cuenta Panero en periodismo y punto punto com es realmente increíble. Néstor Kirchner compró o recibió como donación de Eduardo Luis Dualde las actas en las que queda sentada, cómo se creó la Revolución de Mayo, qué pasó adentro del Cabildo en esa semana de 1810, entre otras muchas otras cosas, ¿no? Insisto, eso es muy importante. Después también dice el manifiesto del Congreso de los Pueblos de 1816. Pero hablemos con alguien que nos explique para que tengamos una dimensión de lo que son estas actas capitulares y también para ver si esto efectivamente se puede, como Tomás Nicolás me lo regala a mí, yo lo dejo en la provincia, digamos, esto no tiene que estar en algún lugar concreto, como por ejemplo el Archivo General de la Nación. Bueno, hablemos con alguien que sabe, ¿verdad? Daniel Balmaceda, colega e historiador, y además fue nuestro jefe, que no sé si... Sí, y compañero de varias redacciones, autor de varios bestsellers. El último, ¿cuál es, Balmaceda? El último está por serlo porque sale mañana y se llama ¿Qué tenían puesto? Es sobre la historia de la moda en la Argentina. Ah, muy bueno, bueno, suerte. Gracias. Ahora, vos o Daniel investigaste mucho todos estos temas. ¿Alguna vez, como historiador, viste las actas constitutivas del Cabildo de Mayo, las actas capitulares? No, no, miren, lo que nosotros siempre vemos y utilizamos son copias que se hicieron con posterioridad, inclusive se han hecho grandes recopilaciones. Pensá que cuando decimos actas capitulares, nosotros estamos refiriendo a actas que surgieron de los cabildos. En este caso son las actas capitulares del Cabildo de Buenos Aires. El Cabildo de Buenos Aires era el que se dedicaba a legislar y también a hacer justicia, o sea, eran dos poderes de los actuales. Sí. Y allí, esto comenzó, Luciana, en 1580, cuando tuvimos el primer cabildo, ahí empezamos a tener actas, y tuvimos actas hasta 1821, cuando Río Agabia decidió que no teníamos que tener más cabildos. Que vendría a ser como un diario, un diario de actas, digamos. ¿Cuáles son las actas más importantes? Estas. ¿Las de la semana de mayo? Sí, sí. Pero sin duda, porque la semana de mayo fue justamente el Cabildo el gran protagonista, porque no se iba a hablar Galvirey y a empujarlo, se hablaba con los miembros del Cabildo para decirles, miren, acá hay que generar un cambio. Inclusive, el famoso Cabildo abierto el 22 de mayo involucra una cantidad de actas y de votaciones y de cosas muy importantes. Así que, si estas actas de las que se habla en ese boletín oficial, ¿son las originales? Bueno, es una vergüenza que estén circulando fuera del ámbito del Archivo General de la Nación. No se sabe, ahora vamos a agregar una información que tiene que ver con eso. Bueno, yo te voy a agregar algo más. Si las actas, las que tienen, son una copia, la verdad es que 250.000 se lo vendieron a un precio un poquito alto. Sí, pero después dice que se los donó, Eduardo Luis Dualde, entre otras, muchos materiales. Esto lo reveló la periodista Alicia Panero. Alicia Panero, por supuesto. Ahora, también se agrega que estaba el acta de 1816, la Carta de los Pueblos de 1816. Sí, la Carta de los Pueblos es una carta, un manifiesto que se hizo, inclusive se hizo en idioma, digamos, cuando se declaró la independencia, se buscó que todos los pueblos pudieran entender de qué se trataba, por eso se hicieron muchas copias en Aymara y en Quechua, además de en español. Ahora, esas que se hicieron, que nos hicieron 500 copias, no son el original, el original es uno solo. Esas son copias que se hicieron en otros idiomas. Ahora, el original ya se había perdido en 1816. En realidad, el chasqui que llevaba las actas desde Tucumán hasta Buenos Aires... ¿Fue Santa Cruz? No, lo asaltaron a la altura de Córdoba. Ah, lo asaltaron, literal. Lo asaltaron y le robaron las actas, sí. Nunca más aparecieron. Por eso no están en Santa Cruz, porque como estas las robaron en 1816... ¿Y pero no se pueden haber vendido en el mercado negro? No, no, no. Se sabe que los que las robaron eran gente vinculada a Artigas. Pero justamente, yo hablo del acta original, del papel original. Y ustedes están mencionando uno de los manifiestos que se escribieron a los pueblos nativos para comunicarles que la nación ahora era independiente. Ahora, en cambio, las actas de mayo... Inclusive, te diría que no tiene ningún sentido que las actas capitulares del Cabildo de Buenos Aires estuvieran en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza. Tienen que estar en Buenos Aires. No tiene ningún sentido. Inclusive, sí tienen que formar parte del Archivo General de la Nación por la importancia que tuvo. Y si no, revisemos un poco cuáles son nuestras fechas patrias. La importancia que tuvo el 25 de mayo de 1810 en nuestra historia, ¿no? Sí. Un dato, y escuchalo si querés, Daniel. Sí. En Santa Cruz, justamente en medio de los líos por el corralito, se prendió fuego el edificio que guardaba todos los documentos históricos de la provincia. No. Sí. ¿No? Sí. Ahora hay otro, pero no se sabe. Pero no se sabe qué había. No. Las crónicas periodísticas dicen que había, por ejemplo, 100 expedientes de combatientes de Malvinas, partidas de nacimiento y de defunción desde 1940 a la fecha, archivos de la Gobernación. Estaba actuando una fiscal, pero se prendió fuego. Bueno, a ver, lo que decís es gravísimo porque si esta compra o esta donación, porque todavía no se entiende muy bien de qué se trata, se hizo antes del incendio... Se hizo antes. Bueno, entonces estamos ante la posibilidad de que todos estos documentos que no tenían nada que hacer en Santa Cruz se hayan quemado. En el 2013 se presentó. En el 2013, octubre de 2013. Bueno. De 10 años después, 12 años después de la compra. Bueno, creo que de todas maneras debe haber gente que tenga la suficiente memoria, que haya participado en aquel tiempo en los archivos como para tratar de echar un poco de luz, porque si nosotros tampoco nos enteramos de que documentos importantes se quemaron y no había un registro de lo que había y lo que dejó de haber, bueno, entonces estamos en un problema enorme. Fíjense que en este momento el Archivo General de la Noción está generando toda una mudanza a un espacio más grande y eso también se tiene que hacer con muchísimo cuidado por esto de que si un día hace falta recorrer algún tipo de documento, que se sepa exactamente dónde estaba y a dónde pasó. No es tan liviano como meter todo adentro de una caja y venderlo por unos pesos. Es una verdad. Es una noticia de lo más insólita, porque las actas del 25 de mayo, si bien las tenemos recontra reproducidas, no tienen que estar en manos de nadie, de nadie, no es una carta particular de un pariente de los Lugones. Son las actas de nuestra patria. Obvio. Muchas gracias, Daniela Maceda. Y suerte con el libro. Y suerte con el libro que sale mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo. Sí. Justamente iba a hablar de algo de lo que estaba mencionando Daniel, de recién Daniela Maceda. Uno de los eslogans que repitió Cristina Fernández de Kirchner durante, sobre todo, los últimos meses de su presidencia, la última, decía así, la patria es el otro. Es un concepto discutible. La patria, según el diccionario de la Real Academia Española, es el lugar, pueblo, ciudad o región en la que se ha nacido. Uno no nace en otro. O si nace en otro. Todos nacimos de los vientres de nuestras madres, las hayamos conocido como yo, por suerte, o no. La Real Academia Española también define a la patria, con otra excepción, que quizás sea mucho más acorde e interesante al tema que estamos tratando ahora. Y es esta. Es la tierra natal o adoptiva, ordenada como acción, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Lo más interesante, para mí, por lo que estamos hablando, de los documentos de las actas de la Revolución de Mayo, que no se sabe dónde están, les recomiendo el artículo de Alicia Panero en periodismo.com. Justamente hablan de eso, ¿no? Vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Esta noticia, que es extraordinaria, confirma con documentación que es irrefutable que Néstor Kirchner, en pleno corralito, en el 2002, compró, primero dice que compró por 250.000 pesos dólares las actas capitulares de la Revolución de Mayo, además del Manifiesto del Congreso de los Pueblos de 1816, de una esquela de Francisco Pascasio Moreno, el Perito Moreno, de una reproducción familiar del Testamento de San Martín y otra narración que tiene que ver con el combate de San Lorenzo. Y después se dice que fueron una donación de Eduardo Luis Dualde. ¿Los compró o se los donó? ¿Y dónde están? Eduardo Luis Dualde era estudiador y le gustaba coleccionar este tipo de cosas. Está muerto. Fue Secretario de Derechos Humanos de los Kirchner. Las actas capitulares de la Revolución de Mayo describen bajo juramento y fidelidad de los síndicos y los escribanos lo que pasó adentro del cabildo el día o los días anteriores a que se cree la patria. ¿Dónde están? En el cabildo no están. En el Archivo General de la Nación de Emilio Perina se las está buscando. Daniel Balmaceda nunca las vio y las siguió, vio copias. ¿Por qué Kirchner sacó un decreto al borde del colapso económico que venía en el 2001 para comprar esto por tanta guita y después dice que fue una donación? Nadie lo explica. ¿Por qué después se publicó ese otro decreto del dual de bueno, como le decían los Kirchner a Eduardo Luis Dualde, diciendo que los donaba? Nadie lo explica. Entre las actas capitulares de la Revolución de Mayo hay barras, párrafos que son obviamente conmovedores. fueron escritas hace 208 años. Por ejemplo, se nombran a quienes fueron los vocales de la Junta de Gobierno. Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Manuela Escuénaga, Manuela Berti, Alberti, perdón, Domingo Mateu, Larrea, los doctores Juan José Paso y Mariano Moreno. Dice también en esas actas capitulares que los señores después de deliberar salieron al balcón y escucharon lo que decía el pueblo. Lo estoy resumiendo. Y terminan con un quinto punto muy interesante que dice así, que los señores que forman esta presente corporación van a prestar juramento para usar bien y fielmente sus cargos, conservar la integridad de los dominios que iban a pasar a comandar y a sus legítimos sucesores y observar puntualmente las leyes del gobierno. Conservar la integridad de los bienes del Estado que todavía no existía y cumplir la ley. El Estado no era de ellos. La patria no era el otro. Trabajaban ellos para los otros. Una de las actas al final, y con esto termino, dice que esto se firmó en la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de los Buenos Aires. Muy noble y muy leal. Fundar una patria o una nación, declarar cuidar los bienes del Estado y de actuar de acuerdo a las leyes jurídicas preestablecidas, demuestran, y esto decían los Patriotas de Mayo, que 208 años después, ellos nos siguen enseñando. Noticias Políticas con Franco Mercuriali. Sí, contamos primero que Camioneros consiguió 40% de aumento salarial, evitó el paro con esto, el sector empresario, y Moyano celebró en la Secretaría de Trabajo haber conseguido un 15% más. Habían cerrado un 25%, sumó un 15%, cerró un 40% de aumento hasta mayo del año que viene, lo celebró Moyano, con críticas al gobierno. Y también Piumato consiguió un 40% de aumento salarial para los judiciales, y se lo agradeció a los tres ministros, dijo Piumato, a los tres ministros peronistas de la Corte Suprema. Por otro lado, hoy giró el gobierno nacional a través de la firma de Frigerio mil millones de pesos a las provincias y a municipios. Es dinero coparticipable. ¿Qué es esto? Lo había firmado Macri. Es un decreto que compensa el fondo sojero. El fondo sojero que el gobierno eliminó, que es un fondo de mucho dinero, se esperan 50 mil millones de pesos, pero que el gobierno eliminó coparticiparlo a las provincias. Lo había creado Cristina Kirchner en el 2009, y este año, con el tema del equilibrio fiscal, eliminó el fondo sojero. Ayer hubo gobernadores peronistas que se reunieron con Pichetto para exigirle que en el debate del presupuesto recuperen el fondo sojero. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? Hoy ya entregó mil millones de pesos como anticipo para evitar la negociación en el presupuesto de que vuelva el fondo sojero. El gobierno dice que el fondo sojero no vuelve. Y por último, mirá lo que le pasó a Felipe Zola. Hoy presentaba su libro. Él es precandidato a presidente de la nación, está presentando su libro, Felipe Zola, como ocurre muchas veces con los dirigentes políticos. Invitó a un filósofo, invitó a una personalidad que había sido muy convocante en una charla TED, se llama Mayra, ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Esa fue su charla TED que había realmente conmocionado, le invitó, pero la sorpresa fue que la invitada, lo único que hizo fue cuestionarlo al propio Felipe Zola por su trabajo como secretario en el gobierno de Carlos Menem, en el neoliberalismo, y por la pobreza que había en ese momento. Escuché el momento incómodo para Felipe Zola, que no contestó nada, pero sí escuchó las críticas durísimas de Mayra. Para mí lo que más habla de una gestión política son los olvidos. De lo que se olvida un político, el tema que no toca, el tema que no atiende, es para mí la clave de esa gestión. Y usted Zola no se acordó de nosotros, los que vivíamos en los márgenes, los que quedamos afuera en los 90, los que dejamos la escuela, yo la dejé con terror de que me vayan a buscar a mi casa y me devuelvan. No pasó eso, nadie te iba a buscar. No existía. Parí en el hospital Pena durante su gestión y como no había camas ni frazadas, se me sugirió llevar elementos de mi propia casa, teniendo yo 14 años. Usted se olvidó de nosotros, no sólo de los adolescentes que dejamos la escuela, sino también de los adultos que perdieron sus empleos mayores de 40 o 45 años y que nadie jamás volvió a tomar. Y son los viejos que hoy vemos en la calle o cartoneando o comiendo de la basura o que probablemente ya están muertos. Porque la pobreza es jodida, pero la marginalidad te mata. Así que... Este libro en el que usted es siempre el bueno de la película habla de todo lo que hizo y no puedo estar en desacuerdo con las cosas que hizo. Pero no habla de su principal olvido. Bueno, Felipe Solá no le contestó nada y después en Twitter le agradeció a los dos por sus críticas sinceras. Pero vamos a cambiar tema. Vamos a volver a los Moyano. Atención. Atención. Vamos a bordear una orden judicial sin violarla. No, vamos a hablar de Roberto, el polaco Moyano. Así es. ¿Por qué? Porque hoy vamos a mostrar... Mañana lo van a indagar a Pablo Moyano por esta causa de la cual le vamos a mostrar algunos audios. O sea, mañana él va a poder demostrar su inocencia. ¿Sí? Eso es la indagatoria. Si es que va. Hizo unas declaraciones, no me queda clasificada. No, en el principio había dicho Yermanos que iban a... Yermanos, el abogado. El abogado de Pablo Moyano que iban obviamente a plantear algún recurso para... Lo plantearon. Y por lo que tengo entendido finalmente decidieron, por lo que estuve viendo hoy y hablando de ello, que decidieron ir mañana a la mañana a declarar ante el fiscal Sebastián Escalera. Que se presente, no se impide que vaya a hablar, lo cierto es que va y lo van a indagar. ¿Por qué? Porque el fiscal Escalera considera que tiene elementos suficientes para probar que Pablo Moyano es el jefe de una asesoría que se dedicó a hacer negocios con entradas truchas, ¿no? A defraudar independiente. A defraudar independiente y que ese dinero no fuera para independiente, sino sobre todo el sindicato de camioneros. ¿Por qué cree esto? Bueno, por un montón de razones, pero gran parte de esas razones se basan en las escuchas que te vamos a poner ahora en donde el señor Rusanov, o el polaco, el señor de que no podemos nombrar, que está preso, ¿no? Por esta investigación, que era barra de... Independiente y sofer de Pablo Moyano antes. Básicamente, todo el tiempo, si no habla con Pablo Moyano y le pide algunas cosas, gestiona cosas para Pablo Moyano y se nota claro que el que mandaba ahí... Era el salvaje. Era el salvaje. Y él era un interlocutor con la barra. Exactamente. Estos son audios que estaban en los WhatsApp, entiendo, de Petrov. No, del polaco. El padre. Ah, estoy hablando del padre. Del polaco y de, tal vez, de salvaje. A ver, escuchamos. Yo cuando fui a la reunión con el taquero, fuimos con Damián, con el Tano y con el de Barraca, con Juani. Y cuando íbamos hablando yo con él le dije, mira, vos sabés lo que está pasando, se van corriendo a versiones. Yo no me refugio y nada. Si esta gente viene, se pudre. Si vos no querés tener problemas, adelantate a los tiempos. A ver, vos qué pasa. Nosotros no te vamos a andar llamando diciendo que están acá, están allá. Nosotros nos subimos los micros y vamos a la cancha. Vamos a la reunión y hacemos lo que tenemos que hacer. Donde se manden lo explotamos. Fue. Se acabó la buena onda. No, está bien, está bien, todo tranquilo. Y así. Nosotros tranquilos. Nosotros no vamos a hacer nada malo. Si vienen a hacer algo, parte otra gente. Y si ellos no tienen cosas, alguien se la está dando. O sea, que se manejen ellos. Nosotros no tenemos que explicar si no hay nadie. Pablo, me parece que somos grandes, está todo hablado. ¿Qué más quieren, que nos infrecemos de mina? ¿Qué sé yo? La diablita, le ponemos una bandera. Ya fue, amigo. Bueno. Bueno, le pido disculpas al juez Luis Carzoglio, recién nombré al padre del barra que no se puede nombrar. Está de vacaciones, probablemente no te escucho el juez. Es percibida por el señor Martín Echeverza, de la asociación de periodismo. Entidades periodísticas. Entidades periodísticas argentinas. Constitucionalistas y todo el mundo, hasta la ENACOM, dicen que la prohibición de nombrar al señor polaco no tiene ningún sentido. Es nula. No es que no tenga sentido, es nula, porque además se la mandó al CONFER, un organismo que ya no existe. Y aparte tenés. Además, lo importante es esto. Yo creo que no cumplo con la ley. Los audios. Pero son muy importantes justamente porque Carzoglio consideró que no había en la causa elementos para pensar que Pablo Moyano era el jefe de la asociación ilícita, que él entiende que sí se producían esos delitos. Lo que dice el juez es que no los dirigía Pablo Moyano. No, y voy a decir esto que dice la resolución del juez Carzoglio. ¿Qué dice? Que sí considera que el señor Roberto el polaco Petrov, y lo dice la resolución de Carzoglio, formaba parte de la asociación ilícita de la barra independiente. Estoy reproduciendo textual la resolución del señor Carzoglio. Si no la puedo leer, porque él dice que no la puedo leer, yo no entiendo nada. ¿Vamos a escuchar más audios? Sí, importante. Muy importante. Esto es lo más importante. Informando acá de Colombia que la sanción la puso la Conmegol en Paraguay por las bengalas que entraron los hinchas al estadio el día de Paraguay. Que la resolución llegó ayer acá a Santa Fe. Que Santa Fe no nos va a poder dar un lugar para los visitantes. Lo único que tienen que organizar los dirigentes y decirle a tu papá es que en la parte donde van a entrar los dirigentes que metan 200 personas que son los hinchas que van a estar acá. O sea que vino toda la comisión directiva y la futura obvio nosotros. Toda la comisión directiva y la futura que vamos a hacer nosotros ya estaban estos anteriores. Por algo están estos audios. Mañana declarará Pablo Moyano. Por ahí presenta un escrito a ver pero tiene que ir por lo menos se va Esa es la instancia en la que puede mostrar su presencia. Yo pensaba en esto Carzoglio que es el juez de la causa le negó la detención al fiscal. Anuló parte de la prueba. No permite mencionar al Barra Braga involucrado que tiene no solamente esta causa sino un montón más. Denunció amenazas y se fue de vacaciones. La justicia es un encanto en la provincia de Buenos Aires. Por lo menos una parte. Y no declaró en la causa las amenazas. Tal vez cuando vuelva después de la tanda el rebusque sea. Ya volvemos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? La guitarra de Lolo. ¿Y sí? Casi que sí. Un saludo. Tiene mensajes subliminales. Claro. La gente no sabe. No, porque Lolo es nuestro productor. Un saludo a los amigos de Miranda. Nos encanta, amigos. ¿Sí? Nos encanta. Son amigos. En serio, sí, son amigos. Bueno, hoy venimos con un rebusque que tiene una reminiscencia de una época de crisis. Reminiscencia. Claro, porque vamos a hablar de cooperativas. Las cooperativas de trabajo que surgieron fuerte en Argentina a raíz de la crisis del 2001-2002, pero que, atención, todavía hay un nicho potencial de crecimiento y vamos a contarte la historia de Cristina y cómo ella, a través de una cooperativa, cumplió un sueño. ¿Cristina es el apellido? No, no es ella. Cristina es su cooperativa y la fábrica de hacer alfajores. A ver. Lo primero que hacemos es la masa y después cortamos. A partir de estos son los grandes, tenemos minis y después unos botoncitos que son más chicos. Y bueno, estos son los de maicena y después la otra masa es la de choco, que es para los de frambuesa y los de chocolate con dulce de leche. Yo soy Cristina, Cristina Mangravide y vivo en La Boca hace muchos años. Conozco cómo se vive en este barrio desde adentro. ¿Cuándo surgió la idea de tener una fábrica de alfajores? No, la idea esa había nacido mucho antes cuando conocí Mar de Ajó y San Bernardo que veía a la gente trabajando desde todo vidriado. Lo veías ahí y realmente es un atractivo. Las fábricas de chocolate. Las fábricas de alfajores. La crisis del 2001 fue para mí la posibilidad de poder crear, de llevar adelante una idea. Nosotros teníamos un merendero. O sea, yo digo, nosotros en mi casa funcionaba un merendero. Con los padres de los chicos que venían al merendero empezamos el proyecto que tenía que ver con llegar a comercializar alfajores en el circuito de Caminito. ¿Y cuántas personas arrancaron haciendo alfajores con vos en la cooperativa? Sí, muchas. Que cada uno hacía una parte. Nosotros hicimos desde la propuesta del alfajor hasta el packaging. ¿Sabés hacerlo vos? Sí, sí. El chiquitito. Pero cómo no vas a ver si ella nos enseñó. A ver a la maestra. La idea de crear este emprendimiento fue como un aporte, digamos, a que podamos utilizar los vecinos del barrio al turismo, que es el recurso que más abunda en el barrio. Una vueltita y ahora sí, pasamos. A ver. Ponele que es un buen intento, es un buen primer alfajor. ¿Cuánto cuesta un alfajor? El alfajor cuesta 25 pesos y los chiquitos, la docena, vale 70 pesos. Si estamos a full, full, y podemos sacar unos, qué sé yo, 500, 600 alfajores más o menos. Cada dos días, 600 alfajores. Sí. Y con esos valores, más lo que me decís más o menos que venden en cantidades, ¿qué pasa con ese dinero que entra? Por ahora sostenemos esto. ¿Y si entra algo para repartir? Son decisiones que las tomamos entre todos. Una cooperativa es una organización horizontal. Todos opinamos, todos consensuamos. ¿Todos se llevan la misma cantidad de dinero cuando ingresa? Depende de, digamos, de lo que cada uno puso. Si vos trabajaste tres horas y yo trabajé doce, desde ya que no va a ser lo mismo. ¿Cuántas personas trabajan hoy con vos en la cooperativa? Hoy somos full time, somos siete compañeros. Todos muy jóvenes, que están aprendiendo el oficio. ¿Vos les enseñás? Sí. Sí, sí. ¿Qué edades tienen? Desde 22, creo, hasta 28. Demuestran realmente cómo nos ven a esto como algo seguro, algo que les gusta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que todos puedan vivir y sea este el trabajo principal? Sí, sí, la idea es esa. Lo que nunca pudimos fue desarrollarlo en todo su potencial, porque no tenemos capital. Pero mientras tanto... Pero siguen estando, de 2002 a 2018. ¿Qué cambió? ¿Cómo llegaste a tener la fábrica que tenés ahora, que estamos muy cerquita de la boca del estadio? Bueno, siempre presentándonos al Estado con subsidios no retornables y siempre con la propuesta de no me des de comer, dame con qué trabajar y yo me alimento solo. Siempre fue la propuesta nuestra de demostrarle al Estado que articulando las distintas políticas públicas se puede llegar a esto. Acá es la primera vez que tenemos una queja. Claro. Tengo un reclamo, atención al rebusque. ¿Cómo se llama la marca de la señora? Portenitos. Portenitos. Cristina de Portenitos, aprobó Marcela, Lolo, el productor. ¿Son ricos? Riguísimos. ¿Sabés que tienen una receta que emula una marca que no la quiero mencionar? Una de primera marca de Mar del Plata, que ya no es más de Mar del Plata, pero mula. Muy asociada a Mar del Plata. Ah, tiene la fórmula mágica de eso. Sí, parece que hay una receta que se fue filtrando y tiene esa receta. ¿Y le sale igual? Es un productor, Lolo, joven, nosotros esperamos... Bueno, ya no, señora Cristina, ya está. Pero Eugenio, el director de cámara, dice... Se queda indignado, Eugenio. Bueno, así... ¿Le funciona? Le funciona. Hay que hacer los favores. Es una época difícil para lo que es consumo y de alguna manera ellos tratan de sostenerse. Invirtieron más de 100 mil pesos en abrir esta nueva fábrica, tenían una más pequeña, ahora se agrandaron un poquito y están remándola. Y la realidad es que... Remándola en dulce de leche en el mejor sentido. Totalmente. Pero muchos de los chicos que veíamos en pantalla que está trabajando con ella en la cooperativa, estudia y está tratando de hacerse un dinero para poder seguir avanzando y tener una profesión. Y fíjate que en Argentina hay cooperativas todavía, 21.814 cooperativas de trabajo a nivel nacional. Esto la fuente es el INAES. Sí, hubo un montón de fábricas recuperadas, de hecho, que se hicieron cooperativas y que eso se fue legislando, legalizando y es un fenómeno muy importante en Argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con Urbano Bonaerense. Se crearon incluso más después. Sí, sí. Fíjate que en los cinco años posteriores a la crisis del 2001-2002 se crearon prácticamente 7.000. Y, digamos, muchas siguieron avanzando, otras no tanto. Me parece interesante el mensaje que da Cristina de decir, nosotros no queremos vivir de la teta del Estado, literal. Lo que queremos es esa pequeña ayuda inicial para tener una empresa propia, que es el gran, quizás, sueño de muchos argentinos. Y es interesante, no es para ampliarlo ahora, pero el espíritu, la reglamentación de las cooperativas, es una mirada completamente distinta del funcionamiento de una empresa. Sí. La ganancia se reinvierte, digamos, se llevan los salarios, pero la búsqueda no es la ganancia del grupo de personas que la integran. La búsqueda es el factor de la justicia. Lo justo es justo. El que trabaja más horas se lleva más porcentaje de dinero, cuando a fin de mes la torta se puede repartir. Bueno, ahí vemos en pantalla. La torta los alfajores. Que el 95% de las empresas que se salvaron de esta crisis se convirtieron en cooperativas, un poco apoyando la teoría que dice Lu, que no es teoría, es realidad, y lo dice Linares. Así que fíjate cuántas empresas se salvaron, muchas siguen adelante, y otras se crean solamente para poder cumplir con este sueño, que en Argentina no es fácil, invertir y tener la empresa propia. ¿Portenitos hay blancos y negros? Sí, hay unos que es lleno de frambuesa que no te puedo contar. Ah, no, yo creo que a mí también sé de leche. Vamos a la tanda, ya volvemos. Hoy fue un buen día para Camineros, y después se supó la noticia de que se procesó la cúpula del sindicato. Miren esto. Se cierra un círculo con esta foto. Sí. Es el Papa Francisco firmando una de las remeras que se usó en el acto de Moyano en la Basílica de Luján. ¿A quién se la firma? A una integrante de la Fundación La Alameda, de Gustavo Vera, que estaba ahí, en Roma, porque, y que consiguió ese lugar privilegiado, en esa tarima por donde pasa el Papa, para que le firme la remera, una de las remeras que se usaron en ese acto de la Basílica de Luján, donde había una polémica, ¿no? Que se decía si Francisco sabía o no que se iba a usar la Basílica, de alguna manera, para apoyar o como un acto de la CGT que iba a salir como apoyo para Moyano. La Iglesia, ¿qué hizo? Se apuró después de la repercusión que tuvo esa misa, la Conferencia Episcopal Argentina, a desmentir que el Papa supiera. ¿Qué pasa? Por los canales formales, si se quiere, por donde nunca estas cosas se dicen, no hay constancia de eso. Pero hay información, de hecho Santiago Fioretti lo contó la semana pasada en Ya Somos Grandes, y lo publicó en Clarín, información muy precisa de hasta qué punto el Papa sabía lo que iba a pasar, estuvo lo que pasó mientras pasaba y lo sacó después. Acá cierra el círculo, ¿no? Está diciendo, sí, yo de alguna manera apoyo ese acto de Moyano, que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, esto también hay que decirlo. Vera estaba en Roma, porque se iba a encontrar con el titular de la Universidad Pontificia, Marcelo Sánchez Sorondo, estaba ahí también, y el acto en la Basílica de Luján fue organizado, entre otros, por Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, por Ricardo Pignanelli de Esmata, y después se sumaron dirigentes que conocen mucho al Papa, como el ex secretario de culto de la ERAC, Guillermo Olivieri, entre otros. El Papa sabía y ahora firmó la remera. Y nos vamos. Quédense en A Dos Voces. Gran programa hoy, hasta mañana, que descansen. ¡Suscríbete al canal!